Este lunes fue instalada la audiencia en la que se espera se revise la sentencia contra una mujer identificada únicamente como Lilian, condenada en 2016 en El Salvador a 30 años de prisión por la muerte de su hija recién nacida tras una emergencia obstétrica. A las afueras del juzgado, más de una decena de mujeres se concentraron con carteles en favor de Lilian. La abogada Jeanette Canales de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y quien está al frente del caso, confirmó a EFE la instalación de la diligencia pero señaló que la misma entró en receso para que la jueza revise y analice la nueva prueba científica presentada por la defensa. Hemos presentado nuestros alegatos iniciales, le hemos presentado a la jueza la nueva prueba que traemos en este momento, pero la Fiscalía mantiene aquellos mismos argumentos por los que consideró en aquel momento solicitar para ella la pena máxima en ese momento, 30 años. Es una situación nuevamente atípica porque dice que va a valorar si admite la prueba. De hecho la defensa solicitará que se anule la condena contra Lilian para que salga de prisión. Lilian está optimista como nosotras porque tanto ella como nosotras estamos a espera de esa justicia, que se haga justicia y se declare la inocencia de ella. Lilian es parte de un grupo de 17 mujeres denominado Las 17 y más que ha contado con el apoyo legal de abogados de la Agrupación Ciudadana. Es la última mujer de dicho grupo que está en prisión con una condena firme según la organización. En El Salvador las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.